Pero sé que moriría si me quedo en la vida Por eso vuelo a otro sendero Para conocer el mundo de vereda A no estar de ver si me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos que no me dejan pensar Tengo sueños de amores nuevos Y me cuesta imaginar lo que vendrá Cambio el dolor Por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a cantar Cambio el dolor Felicidad Que la suerte es que era suerte y no algo que no había alcanzado Cambio el dolor Por libertad Cambio heridas por un sueño que me ayude a continuar Cambio el dolor Felicidad Que la suerte es que era suerte y no algo que no había alcanzado